No podía durar 8 horas estudiando flauta, pero sí podía durar 12, 14, 16 horas escribiendo proyectos, haciendo producción de eventos, entonces yo pasé como por todas las posibilidades de la gestión cultural y nada, es un camino muy, muy lindo, del cual me siento muy, muy, muy orgullosa porque aunque uno no está ejecutando como tal, o sea, yo digo que los músicos son mi herramienta, yo soy capaz de transformar a través de ellos y me siento muy orgullosa. Yo creo que haber hecho la carrera en los Andes fue lo que me abrió a mí las puertas para fortalecer estas otras competencias que me permitieron seguir esta carrera. Este es un sueño para mí de los últimos años, yo he querido ser directora ejecutivo en orquesta profesional hace ya bastantes años cuando empecé a trabajar en el mundo de las orquestas y de alguna manera es como un reconocimiento a ese trabajo duro, entonces estoy muy, muy contenta, muy emocionada. En este momento cobra mucha relevancia una organización como la Filarmónica de Medellín. La aspiración de las organizaciones culturales en Colombia ha sido ser financiadas por el Estado, entonces de alguna manera es como, yo tengo que ir a hablar con el Consejo para que me reconozcan como acuerdo y entonces luego estar metida dentro del presupuesto. Ese ha sido como el paradigma colombiano. A mi modo de ver está completamente mandado a recoger, sobre todo en un país como Colombia que tiene tantas necesidades básicas y es precisamente por ese modelo que creo que han desaparecido tantas orquestas. Si tú te pones a pensar, hace 70 años en Colombia existían muchísimas más orquestas de las que existen hoy. Poderle mostrar al sector, no solamente las orquestas, sino al sector cultura, que es viable tener una organización cultural fuerte, privada y autosostenible. Es muy, muy, muy importante. Porque si este modelo se replica, implicaría que puede haber muchos más puestos de trabajo para los músicos. Son 43 pregrados de música los que existen en este país, que nos están formando para ser músicos de orquesta en un país donde no hay orquestas. Nosotros creemos profundamente en el poder transformador de la música y creemos que la democratización de la música no solamente es en términos de territorio de llegar a muchos sitios. Creemos que hay muchas poblaciones que realmente no pueden ni disfrutar la música sinfónica ni de ningún tipo. Nosotros somos la primera orquesta que ha hecho conciertos sensory friendly. Vamos a lanzar nuestro ensamble de músicos con discapacidad visual. Tenemos un programa hace cuatro años con jóvenes con discapacidad cognitiva. En nuestro coro Excombatientes y Víctimas estamos en Colombia y es un país que tiene una cantidad de deficiencias que desafortunadamente el Estado no cubre. Nosotros sentimos que nosotros las organizaciones privadas y de la sociedad civil tenemos que entrar y tenemos esa responsabilidad de atender necesidades sociales que en algunos casos no están cubiertas. Ser músico en este país no es fácil. Yo no te voy a decir mentiras, pero hay muchísimas maneras de hacerlo bien. Y mi gran consejo para una persona que quiera estudiar música es que no se quede con lo que le dan masticado. Que busque referentes, que vea a quién se quiere parecer, que haga cursos por aquí, cursos por allá, que haga redes, que aprenda de los demás. Cada vez más los jóvenes deben estar haciendo proyectos, inventándose historias. Uno no se puede quedar con solamente los 20 créditos o los 21 créditos que ve en la universidad. Yo creo que es muy, muy, muy importante eso. Con los compañeros inventarse historias, inventarse cuentos, aunque no les salgan bien. Si yo le pudiera dar ese consejo a mi yo de 16 años, lo habría empezado a hacer mucho antes. Porque uno no sabe que ahí realmente es donde empieza la experiencia laboral. La experiencia laboral en el mundo de la música no empieza en el momento que tú te gradúas. La experiencia laboral empieza el día que tú empiezas la universidad. Entonces ese sería mi consejo. ¡Suscríbete al canal!